En muchos casos el desarrollo del potencial de las mujeres depende del liderazgo interior y personal de cada dama, explica la coach ejecutiva Kelly Valle. El mayor reto está el no conocerse, en definitiva, porque puedes lograr tener muchísimo logro académicos, puedes llegar a tener muchísimo logro profesionalmente hablando, títulos, gerencias, puestos de directiva, pero si en realidad no estás pleno, no estás en bienestar, realmente no te conoces, realmente tu liderazgo personal no lo tenés tan fuerte, realmente ahí vas a tener un bajo rendimiento, una baja productividad, pero lo más importante, no vas a tener una vida plena. Entonces si me preguntas es crear conciencia en ello, creo que hoy día hemos descuidado esa parte, hemos estado más a lo exterior, hemos estado buscando muchísimo, muchísimo el exterior, no digo que eso es malo, es perfecto, o sea, es parte de la competitividad en el mundo globalizado que estamos y sobre todo en este mundo tan ambiguo que está, es tan incierto, tan incierto y tan acelerado. Entonces no digo que eso no esté bien, está perfecto, pero te imaginas ese complemento que pueda tener esa mujer empoderada con esa grandeza interior, con ese poder interior que es mover montañas, mover los obstáculos que crees, entre comillas, existen, pero realmente son muchas veces, otro de los retos a tu pregunta son las creencias limitantes. Reconoce que las circunstancias del país han colocado a las trabajadoras en un mundo meramente operativo, que limita sus capacidades de ejecución de estrategias. Necesitamos desarrollar más habilidades directivas en el mundo competitivo que tenemos, estamos en un nivel muy operativo, no como parte de una cultura en operatividad, en la apagafuego, andamos como bomberos y donde está la parte estratégica y dentro de la estrategia necesitas skill, necesitas herramientas que van enfocadas a mayor análisis, a un liderazgo más analítico, un liderazgo que en donde tengas que tener más exposición, inclusive una de las grandes habilidades que hoy necesita un líder es la comunicación de alto impacto, negociar cómo realmente te estás hacia tus equipos, dándote a ellos, comunicándote con ellos, pero sobre todo esa escucha activa que tanto los líderes necesitan y sobre todo ser un verdadero líder coach, que es el que te acompaña a desarrollar tu potencial. Marcos Medina, Noticias 12.